Que también Cristo padeció por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Siendo muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, Cristo ha dicho que vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. ¡Gracias! 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 Y ya, y en el templo hablan del pueblo todas las palabras de esta vida. Los hombres que yasteis en visión están en el templo, enseñando al pueblo. No os mandamos estrictamente que no enseñéis en ese nombre habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre Debemos obedecer a Dios más que a los hombres El Dios de nuestros padres levantó a Jesús ¿A quién matasteis colgándole de un madero? A él Dios ha exaltado a su diestra como príncipe y salvador para dar a Israel arrepentimiento y remisión de pecados y nosotros somos testigos suyos de estas cosas Y también lo es el Espíritu Santo que ha dado Dios a los que le obedecen Gamaliel, ¿qué castigo imponen las leyes? Ahora os digo Apartaos de estos hombres y dejadlos porque si este consejo o esta obra es de los hombres se desvanecerá pero si es de Dios no la destruiréis Sed prudentes no sea que tal vez estéis luchando contra Dios Se os prohibió predicar en el nombre de Jesús pero igual lo habéis hecho Por ese delito seréis castigados con todo el peso de la ley de Dios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!